El canal regional Telepacífico cuenta con nuevo gerente, se trata del comunicador social César Galvis, quien fue designado por la junta directiva del canal en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Para la mandataria regional, el objetivo principal es posicionar no solo al departamento, sino a toda la región pacífico a través del canal. Elegimos a una persona que sabe hacer televisión, que sabe producir, que sabe hacer unos buenos productos para que los vallecaucanos puedan sentir que tienen una televisión que pueden ver, una televisión amena, una televisión en donde la gente diga yo estoy allí, las cosas buenas del Valle del Cauca están allí, las cosas lindas del Valle, eso es lo que queremos hacer, sacarle el canal a la calle, también hacer cultura, también hacer entretenimiento, pero también hacer educación. César Galvis es comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en marketing estratégico y máster en dirección y gestión de empresas, también es productor audiovisual y cuenta con una amplia experiencia en la televisión pública. Telepacífico tiene que retomar el hacer de la televisión y volver a tener un lugar líder en materia de producción y generación de contenidos para toda la red de televisión pública nacional. Yo prometo y le puedo decir que la intención es hacer televisión de calidad, televisión de calidad, con estándares de calidad, con los protocolos y con los estándares que rigen esta industria a nivel mundial, que tengamos claro cómo se hacen libretos, sinopsis, reseñas de investigación, que se hable de releases, que se hable de derechos de autor, que toda esa mecánica que rodea la producción de televisión a nivel mundial, esas buenas prácticas se instalen y sean el día a día de Telepacífico. Telepacífico goza de un alto reconocimiento a nivel regional y nacional y es considerado un canal que aporta el desarrollo educativo de la sociedad vallecaucana. El pacífico nuestro, ese pacífico colombiano y en eso queremos hacerlo y este también va a ser un medio para poder lograrlo.